Los dos incendios que se declararon el martes en el departamento de Gigant, con capital en Burdeos, ya han quemado 2.700 hectáreas y han obligado a evacuar a unas 6.500 personas, sobre todo en campings. Todavía se desconoce si podrán volver antes de esta próxima noche las más de 6.000 personas que fueron desalojadas de varios campings en las proximidades de la zona turística de la Duna de Pilat y de la playa de Vizcagos. Las autoridades decidieron el desalojo a la caída de la noche del martes, ante el riesgo de que el fuego que se originó en la test de Vizcagos se orientara en su dirección. Hasta el lugar del incendio se ha desplazado el ministro francés del Interior, Gérald Dagmaná, para supervisar el avance del incendio y el trabajo de los equipos que tratan de controlarlo. Unos 600 bomberos ayudados por medios aéreos están movilizados para tratar de controlar los dos fuegos. Gigonde es uno de los siete departamentos del sur de Francia que están en alerta naranja por calor. Otra veintena larga de departamentos, esencialmente en la fachada atlántica y en torno al Bajo Valle del Ródano están en alerta amarilla.